El gobierno de Alemania no tenía idea de lo duro que golpearía la crisis europea su economía. Es hasta ahora que se dan cuenta de que la inflación ha incrementado la pobreza y que sus ciudadanos tienen cada vez más problemas para subsistir. La prueba de ello es que las llamadas colas de hambre en el país europeo se han incrementado hasta el punto de que las beneficencias se han declarado incompetentes para atender a la gran cantidad de personas que acuden a diario hasta los recintos en donde se les provee de alimentos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La inflación en Alemania tocó sus históricos recientemente ubicándose en el 7%. Con el indicador en este punto, muchas familias han tenido que reajustar sus prioridades para tratar de cubrir los elevados precios de los alimentos y la energía. Sin embargo, el máximo indicador de que las cosas en Alemania no están bien son los comedores públicos, a donde la población acude para abastecerse de provisiones o cubrir alguna de las comidas del día. Las tres fundaciones más grandes que ejercen esta labor en Alemania recientemente denunciaron la grave situación en la que se encuentran y lo cuesta arriba que se les ha puesto a mantener sus servicios con la situación actual. Y es que estas organizaciones también se ven afectadas por el aumento en los precios de la energía y los combustibles, porque hay que transportar los alimentos y mantenerlos correctamente refrigerados para que no se dañen. Por otra parte, comentan que los usuarios de este tipo de servicios eran antes de la crisis personas en paro, refugiados y trabajadores con bajos salarios. Sin embargo, en la actualidad están atendiendo a personas de otros estratos. Otro problema que reportan estos comedores públicos con la coyuntura actual es que han disminuido las donaciones y por ende los recursos con los que apoyaban a la gente. Eso quiere decir que en tiempos de crisis llegan a menos personas que en época de bonanza. Lo más indignante es que a diferencia de otros países como Venezuela, en donde existen casas de atención social que son abastecidas por el gobierno y forman parte de sus políticas, los comedores públicos en Alemania pertenecen a iniciativas privadas. Es por ello que para los ciudadanos acceder a este tipo de servicios ni siquiera está considerado como un derecho. Estas organizaciones, que también se encargan de apoyar económicamente a las familias que no tienen suficientes recursos para pagar la factura de la energía, reportaron que la lista de espera para estas subvenciones cada día se hace más larga. De acuerdo con la Fundación Caritas Alemania, muchos hogares que antes de la crisis en Europa no se consideraban pobres, hoy se reportan en bancarrota e invierten cada euro de sus entradas económicas en pagar los conceptos de gas y energía. Por otra parte, aseguran que grupos de población importantes como los jubilados están quedando fuera de la mayoría de los beneficios otorgados por el gobierno, lo que los deja en una delicada situación de vulnerabilidad. Para tratar de paliar los efectos de la crisis, el gobierno alemán planea un aumento de 20 euros al mes para las familias que ya reciben ayudas y que tienen menores de edad en su núcleo. Asimismo, el gabinete de Olaf Scholz acordó el pago de una ayuda única por un monto de 200 euros, sobre todo para compensar los gastos extras por el aumento del precio de la energía. Desafortunadamente, ambas ayudas son insuficientes. Y es que en total las ayudas se estarían incrementando apenas un 2,5%, lo que se queda realmente pequeño frente al 7% que hoy representa la inflación. Por esa razón, la coalición de izquierda ha propuesto en la última sesión celebrada en la Bundestag elevar la ayuda mensual por familia a 687 euros al mes, propuesta que fue rechazada por la mayoría del parlamento. El que las ayudas estén por debajo de los costes reales de la vida contradicen la doctrina del Tribunal Constitucional. Este señala que el cálculo de los beneficios debe estar proporcionalmente relacionado con los indicadores económicos del momento para que las personas tengan acceso a una vida digna. Es por ello que la coalición de izquierda Die Linke está invirtiendo su tiempo y sus esfuerzos en calcular los costos para las personas que reciben ayudas, cuyo alquiler y calefección, en muchos casos, es pagado por el Estado. La coalición de izquierda denunció que no es la primera vez que en la Bundestag se rechazan propuestas que buscan ayudar a la gente. En noviembre se introdujo una propuesta para adaptar este tipo de ayudas económicas a la inflación. Aunque hubiesen podido aprobar esta medida y blindar contra la crisis a las familias más vulnerables, la mayoría de los partidos eligieron engavetar el proyecto de forma indefinida. Por otra parte, la coalición Die Linke busca que las ayudas que se otorgan en Alemania no sean pagos únicos y puntuales, sino que se depositen mes a mes, al menos durante un semestre completo. Patrick Kovele, presidente del Partido Comunista Alemán DKP, rechaza la actitud actual del gobierno alemán y los partidos que lo apoyan señalando que las estrategias de ese sector son las típicas políticas de redistribución capitalista que tanto daño han hecho a la población. Es por eso que no les resulta extraño que en situaciones como las que enfrenta actualmente Alemania, la pobreza aumente de forma masiva y deje al país en una preocupante situación de vulnerabilidad. Para Kovele, que esto suceda en Alemania es un gran escándalo, sobre todo porque es uno de los países más ricos de la Tierra, el segundo del mundo y el primero de Europa en términos de número de millonarios. Critica que en ese país con excedente de riquezas la sociedad no sea capaz de bajar la pobreza o acabar con ella, sino que la haga aumentar. A su juicio, que personas pobres se vean obligadas a ir a pedir comida es una perversión. Y Kovele habla con conocimiento de causa. En Alemania los recursos no se dirigen a paliar la pobreza, sino a rescatar a empresas que hacen más ricos a sus dueños y ni siquiera procuran una vida digna para sus trabajadores. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Partia Grande Partia Grande Gracias.